¡Tungur! 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 Las voces de agua llamaban al jefe Gusihuilke. ¡Que Tungur llegue a nosotras! Porque andar por la tierra no nos es permitido que el guerrero venga a la orilla. ¡Tungur! ¡Tungur! Al principio los hombres las dejaron pedir. Les gustaba ver el alboroto de las mujeres peces, sus torsos cubiertos y descubiertos por el oleaje, sus cabelleras enredadas de algas y caracoles. Un grupo de balsas pescaba en las aguas del alafque. Los ocasionales pescadores eran en verdad guerreros del ejército del venado, del ejército de Tungur. Las mujeres peces iban de unos a otros reclamando la presencia de Tungur. ¡Tungur! ¡Tungur! Pero los hombres sonreían y fingían no escuchar para obligarlas a permanecer allí con toda su belleza. ¡Tungur! ¡Digan a Tungur que llegue hasta el mar! Durante un largo rato los hombres continuaron jugando y ellas pidiendo por Tungur. Sin embargo acabó cuando una mujer pez se aferró a una embarcación y elevándose con los brazos volcó su cuerpo sobre el borde de madera. No era habitual que las mujeres peces se acercaran tanto a los hombres. Esta lo hizo porque su hermosura estaba opacada por su tristeza. ¡Una flota ha pasado por alta mar con rumbo al sur! Los guerreros quedaron inmóviles. Dejaron caer los remos y las sonrisas. ¡Tungur debe saber! ¡Que Tungur venga a la orilla del mar! De balsa a balsa los guerreros se gritaron con urgencia. Después todas las embarcaciones giraron hacia la orilla y se alejaron rápidamente. Al mismo tiempo las mujeres peces se sumergían en las aguas azules, pero no se alejaban demasiado porque sabían que el jefe del ejército del venado Tungur llegaría tan pronto como pudiese. ¡Tungur! ¡Tungur! Las voces se encimaban queriendo decir todo. El guerrero Guzibuil que había descendido por un filón rocoso para llegar a un sitio sin transcurso entre el mar profundo y la tierra. La roca donde Tungur se hincaba era un nido que el mar ocupaba por las noches y abandonaba al amanecer dejándolo incrustado de caparazones cubierto de musgo. En algunos huecos llenos de agua la vida del lalafque continuaba en unos peces negros y diminutos. El jefe Guzibuil que se inclinó hacia adelante para escuchar a las mujeres peces allá en la lejanía. Pero antes eligió un caracol de la roca rebuscado y colorido y fijó en él sus ojos. Tungur no quiso mirarlas a las mujeres peces. Sabía que de algún modo su belleza resultaba inolvidable y el hombre quedaba para siempre abrumado por la nostalgia de la belleza que vio. ¡Tungur! 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 ¡Una flota ha pasado por alta mar navegando hacia el sur! ¡Son barcos de misáyanes! ¡Tungur! ¡Van a tu tierra! ¡Son siderecios! ¡Surcan el yentru! ¡Y han dejado atrás las aldeas de la estirpe! ¡Dicen las aves marinas que están prontos a rebasar amarilla de las gorondrinas! ¡Dicen las aves marinas que avanzan deprisa y sus proas miran al sur! El cielo se había oscurecido. Las mujeres peces ya no estaban. El mar había cubierto por completo la roca y llegaba hasta la cintura del guerrero Guzzi Huilke que continuaba allí, hincado en la piedra, que ahora era de agua. Tungur comprendió de inmediato que la flota se dirigía hacia los confines, hacia sus confines. Tungur vio frente a sí la derrota inexorable de las tierras fértiles. Era claro que Molismos contaba con mayores fuerzas que las que habían supuesto y las estaba moviendo con maestría. Mejor que el jorobado Drimus. Molismos del Sol les había tendido una trampa, implacable. El mar y Tungur se miraron. La derrota les concernía a ambos y ninguno de los dos tenía respuestas. Ahora Tungur debía ponerse de pie, trepar el filón rocoso y caminar hacia los campamentos de Umak a enfrentar a sus hombres para decirles que la victoria se hacía irreconocible. Para decirles que sus esposas, sus hijos y sus ancianos pronto estarán en la primera línea de batalla allá en el sur, muy lejos. El ejército del venado permanecía en Umak del Gran Manantial a la espera de ajustar el ataque conjunto con la resistencia del Sol. Mientras estuvo en el desierto de los pastores, ignorando aún que una importante fuerza rebelde se había conformado en el país del Sol, Tungur no pudo imaginar mejor objetivo que la reconquista de Beleram. El conocimiento de que sus fuerzas se duplicaban en un ejército aliado y en el lugar mismo donde los iderecios se creían invulnerables lo cambió todo. Casi un año del Sol había pasado desde entonces. El ejército del venado fue cauto en el reconocimiento de sus aliados y los puso a prueba. Finalmente, ambas fuerzas anudaron sus estrategias, los resistentes y el ejército del venado, y soñaron con la victoria sobre los iderecios. En esos días, el ejército de Tungur se alistaba para iniciar el avance hacia el norte por distintos caminos. Rebasado el río Yum, allí donde los montes dientes de Jaguar se confundían con las colinas del límite, terminarían de afianzar la alianza con la resistencia de los resistentes en el País del Sol. Así lo habían soñado, pero de pronto el sueño se deshacía. La jugada magistral de Molismos del Sol tuvo su primera victoria en el entendimiento de Tungur. ¿Sería posible que los guerreros Gus y Wilkes aceptaran continuar hacia el País de los Señores del Sol, sabiendo que sus aldeas del sur serían arrasadas, sin misericordia? ¿No cabalgarían día y noche aunque solo fuese para morir al lado de sus muertos? ¿Y si seguían adelante, cuánto más sería posible para ellos? La estrategia de Molismos le reveló a Tungur una verdad que hasta entonces había sido un poco más pequeña que el heroísmo. Misáyanes tenía el tiempo de una montaña. El Hijo de la Muerte respiraba flotas. Sus males llegarían sin cesar a las tierras fértiles. Ellos, en cambio, perdían fuerzas. Cada criatura tenía una única muerte para ofrecer y no era suficiente. Misáyanes aguardaría en su monte el día en que el venado se volcara sobre sus patas y pusiera la cabeza en tierra rendido al fin. Tungur habló para sus hombres sin reservas y les dijo que había visto y los ojos de la derrota. No podremos llegar a los confines antes que la flota de Misáyanes. Esto es lo cierto. El odio eterno puso sus pies en los dos extremos de las tierras fértiles. El norte está cerca de nuestras armas. El sur está cerca de nuestra sangre. Tungur miró a sus hombres. Estaban en silencio aguardando una orden que cumplir. Cuando el dolor es tan hondo no encuentra forma ni palabras. Se cierne como el aire ocupa el mundo el dolor. Y moverse es absurdo porque no hay a dónde ir. Hoy me toca ver y avergonzarme dijo el jefe Gusy Wilke. Creí que intentarían imponer su voluntad de regresar al sur y lo hubiese entendido. Pero ustedes eligieron cumplir el deber de los guerreros. Pongo aquí mi vergüenza y me honro llamándolos hermanos. Primero había sido aquella profunda diferencia con Min Che mucho después el castigo impuesto a los desertores y siempre su sacrificio y su bravura. Los guerreros amaban a ese hombre que en días de tregua peleaba con sus pensamientos pero que en el campo de batalla era un grito de sangre un hache indetenible y una ofrenda. Falta poco para el alba dijo Tungur. Volvemos a reunirnos entonces. Lentamente los guerreros se despidieron dejando al jefe Gusy Wilke junto a una fuerte hoguera. Tungur repasó cada instancia de aquella guerra interminable desde el día en que Kukub llegó a su casa en paso de los remolinos anunciando que unas naves cruzaban el Yentru. Pero no importaba cuánto fuera capaz de recordar o cuánto fuera incapaz de comprender. Con la llegada de la luz del alba Tungur debía ser uno solo y dar órdenes irrenunciables. Kukub que venía de una cabalgata alucinada llegó antes que el alba. El Tzitzai estaba sucio desorbitado. Se dejó caer del lomo de su animal y avanzó hacia Tungur musitando un nombre. Kukuyen decía Kukuyen Tungur lo tomó del brazo con firmeza. No sigas diciendo no te empeñes en nombrarla Kukub lo atrajo hacia sí. Todos aquí tienen a alguien a quien llorar y nadie ha pronunciado un nombre. Kukub apretó los ojos. Tungur comprendió que su hermano estaba en el trabajo de silenciar su corazón porque su Kukuyen estaba allá en el sur a donde llegarán los siderecios a arrasarlo todo. Ahora siéntate Kukub y habla deprisa porque el amanecer querrá saber hacia dónde cabalgaremos. Cuando Kukub terminó de hablar la mañana había llegado y los jefes de guarnición se apiñaban alrededor de los restos de la hoguera extinguida. Todos habían escuchado gran parte de lo que Kukub tenía para decir. La peor noticia era tardía. El ejército ya sabía acerca de la flota que flauro y molismos enviaban hacia los confines. Las mujeres peces se lo habían dicho. Sin embargo había algo que los guerreros no sabían. La resistencia del país del sol embarcó soldados en aquella flota. La resistencia del país del sol embarcó soldados en la flota que viajaba al sur. La noticia trajo un poco de alivio como una ráfaga de aire que no alcanza pero es bienvenida. Habrá resistencia. Las aldeas Us y Wilkes no estarán solas ni en la lucha ni en la muerte. Después de escuchar a Kukub Tungur pudo tomar su decisión. Tú, Kukub, galoparás de regreso a Beleram intenta liberar a los prisioneros de los iderecios y de inmediato marcha con los Kukul hacia las colinas del límite donde te reunirás con nosotros. ¿Y el sur? Preguntaban las almas. Dos guarniciones completas partirán a los confines. Continuó Tungur ya decidido. No llegaremos antes que las naves iderecias pero si nuestro pueblo puede resistir con ayuda de los resistentes de los soldados del sol si nuestras aldeas logran sostener la defensa entonces la llegada de los guerreros Gus y Wilkes será decisiva. El resto de nosotros Gus y Wilkes y Citzay avanzaremos desde este día y sin descanso hacia el país del sol. Ya no hay atajos ya no hay nada más que aguardar si la resistencia del sol está lista que pelee junto a nosotros si no lo está que muera en soledad. Vamos a pelear como sabemos hacerlo no esperaremos a nadie cuando nuestro pueblo va a morir sabemos que en nuestras aldeas cada uno luchará hasta el final por la única recompensa de morir peleando nosotros haremos lo mismo obraremos como Dulcán Selin y Minché lo hubieran hecho obraremos como lo demanda la voz de los antepasados quien muere honrando la ley que lo hizo hombre está naciendo otra vez con la ley